El Servicio Meteorológico Nacional informó que para este sábado se espera cielo medio nublado durante la mañana y por la tarde probabilidad de lluvias y chubascos en zonas de la Ciudad de México y Estado de México, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas, viento del oeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 25 a 27 grados y mínima de 12 a 14 grados. Y para la capital del Estado de México, temperatura máxima de 23 a 25 grados y mínima de 6 a 8 grados. En la península de Baja California se prevé cielo nublado por la tarde con lluvias aisladas en Baja California y sin lluvias en Baja California Sur. El Pacífico Norte, Centro y Sur tendrá cielo nublado por la tarde con intervalos de chubascos en Sonora y sin lluvia en Sinaloa. En el Golfo de México se pronostica cielo nublado con lluvias puntuales intensas en Tamaulipas y Veracruz y muy fuertes en Tabasco, todas acompañadas de descargas eléctricas, vientos fuertes y posible caída de granizo. En la península de Yucatán se prevé cielo medio nublado por la mañana, incremento de nublados por la tarde con lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y fuertes vientos en Campeche, Yucatán, así como fuertes en Quintana Roo.